Hoy en el Congreso se da el primer paso para que por fin tengamos una ley que proteja a todos los niños y niñas frente a todas las formas de violencia. Este primer paso es la aprobación en el Pleno de una proposición no de ley firmada por todos los grupos políticos. A partir de hoy el Gobierno tiene un plazo de un año para redactar esta ley que debe estar terminada en esta legislatura. Una ley por la erradicación de la violencia contra la infancia. Esta ley sirve para defender a todos los niños y niñas frente a todas las formas de violencia. Acoso escolar, ciberacoso, abusos sexuales, malos tratos... En Save the Children nos consta que la mayoría de esta violencia pertence oculta. Y creemos que esta ley servirá para poner el foco en el sufrimiento de miles de niños y niñas en nuestro país. Desde un primer momento, Save the Children hemos estado trabajando con grupos políticos y administraciones para convencerles de la importancia y necesidad de esta ley. Ahora estaremos vigilantes para que el Gobierno cumpla con su compromiso. A todos los grupos políticos les hemos hecho llegar el mensaje de que esta ley es una necesidad social y que encontramos con todo vuestro apoyo para impulsarla. Pero nuestro trabajo no termina aquí. Para sacar esta ley adelante seguimos necesitando vuestro impulso. Por ello podéis entrar en nuestra página web donde más de 163.000 personas ya han firmado la petición para que entre todos acabemos con la violencia contra la infancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.